Le titule al mensaje los tres niveles de Dios Tres niveles a los cuales los hijos tenemos acceso Y es muy importante que aprendamos sobre cada nivel Y cómo accesar a ese nivel porque dependiendo Si me ayudan con las luces de atrás dependiendo De ese nivel nos iremos al siguiente nivel Pero si no vivo no aprendo a vivir mi relación Con Dios en este nivel esto es como la escalera Si no doy el paso de este escalón a este no voy a subir Ahora entre más fuerte sea mi nivel y mi relación Con Dios más experiencias maravillosas tendré con Él más madurez tendré mi relación con Dios Y entre mejor vivas tu relación con Dios Más seguridad tendrás en ti mismo Más paz y más tranquilidad tendrás a la hora De enfrentar los diferentes desafíos que en la vida Todos tenemos tendremos más madurez para enfrentar Los problemas tendremos más sabiduría para resolver Conflictos por eso cada nivel en nuestra relación Con Dios lo tenemos que aprender a vivir Quiero que vayas conmigo a leer Mateo capítulo 6 Versículo 33 este versículo debería de sabérselo de memoria Todo aquel que quiere tener una relación con Dios Bien profunda y que quiere ver el cumplimiento De las bendiciones de Dios vamos a leerlo todos en voz alta Por favor vamos a leerlo Mateo 6 33 dice Más que buscar día conmigo buscar A ver ayúdeme usted busca algo cuando que Cuando usted busca algo Cuando lo necesita Cuando le interesa ¿A cuántos de aquí se le han perdido las llaves en algún momento? Las llaves del carro, las llaves de la casa Ay la llave, donde está la llave, la llave Y ojalá que nos precise Recuerdo un día que andaba medio mal del estómago Y no encontraba las llaves de la casa Eso era había que buscar dos cosas Día conmigo buscar Lo que es importante para tu vida Se convierte en una prioridad Y usted solo busca las cosas que le son importantes Busca de repente la billetera cuando usted va a salir No le vaya a pasar como me pasó un día a mí Que invité, estaba soltero Invité a una chica que andaba hace rato Invitándola para salir a comer ¿Verdad? Para echarle allí el cuento ¿Verdad? Echarle ahí la cita Y fuimos y ya estaba contenta Estábamos comiendo Y cuando me doy cuenta no había olvidado la billetera Y me di cuenta media cena Miren que vergüenza Y ella no andaba con plata tampoco Casi la dejo botada y la dejo ahí con el problema a ella No, pero de verdad Tenemos que aprender a darle valor a las cosas importantes Entonces vamos de nuevo Buscar primeramente ¿Qué hay que buscar de primero? El reino de Dios ¿Y qué más? Y su justicia Diga conmigo en el reino de Dios Hay justicia ¿Cuántos quieren ver justicia en su vida? A ver quiero ver la mano ¿Cuántos quieren ver justicia? Ponga de prioridad el reino de Dios Y usted verá a Dios haciendo justicia ¿Por qué pastor? Porque Dios es juez Cuando usted busca a Dios No sólo está buscando a su papá Está teniendo una relación con su juez Y si hay algo que el juez hace A ver ayúdeme ¿Qué hacen los jueces? ¿Qué hacen los jueces? Justicia Así que tranquilo Que cuando usted hace una prueba Una dificultad Cuando alguien te esté atacando Cuando alguien te esté haciendo una injusticia Si usted busca el reino de Dios Tranquilo porque tarde o temprano Usted verá la justicia de Dios en su vida Pero quiero que mire también lo que hay Cuando buscamos el reino de Dios Y su justicia Vamos de nuevo Dice el reino de Dios Su justicia Y todas estas cosas Serán que añadidas Toca el que está solo Y dígale te tengo una buena noticia Lo que tú necesitas en esta tierra Dile lo que tú necesitas en esta tierra En el reino de Dios lo encontrarás En el reino de Dios Vas a encontrar la salud que necesitas En el reino de Dios Vas a encontrar la paz que necesitas En el reino de Dios Vas a encontrar el trabajo que necesitas En el reino de Dios Vas a encontrar la prosperidad que necesitas En el reino de Dios Vas a encontrar todo lo que tú y yo necesitamos Por eso tenemos que convertir El reino de los cielos en nuestra prioridad Justicia de Dios En el reino de los cielos Encontrarás la honra Porque Dios honra a los que le honran En el reino de los cielos Vas a encontrar cobertura Porque Dios es un Padre que nos protege En el reino de los cielos Encontrarás provisión Porque eres un Padre que provee En el reino de los cielos Encontrarás amor Porque Dios es amor Que lo que te quiero decir Es que quien se conecta con el reino Se está conectando con lo que necesita En esta tierra Ahora el reino de los cielos No es religión El reino de los cielos es relación Entre más conexión tengas En tu relación con Dios Más eres parte del reino de los cielos Pero lo segundo que dice este pasaje Es que en el reino de los cielos Las añadiduras nos perseguirán Yo quiero pedirle que vengan aquí A las personas que les pedí el ejemplo En el reino de los cielos Tú no persigues las añadiduras En el reino de los cielos El trabajo, el vestido, la comida, las finanzas Las cosas que tú necesitas en esta tierra Te van a perseguir Tal vez lo hacemos acá Por favor este ejemplo Gracias Por favor Un poquito para atrás Acá Él es Dios Reino de los cielos Yo soy usted ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Diga yo ¿Quién soy yo? Qué lindo que está usted Él es el reino Yo soy yo Yo soy yo Usted Usted es yo Yo y usted Ellos son las añadiduras Si yo busco Hace dos pasos para atrás Para adelante Si yo busco el reino Las añadiduras Me buscan a mí Va de nuevo Si yo busco el reino De los cielos En el reino de los cielos Las añadiduras Me buscan a mí Porque Dios Es el creador De las añadiduras Dios es mi padre Que sabe que necesito Sustento y abrigo Y por estar yo conectado Con mi padre Las añadiduras Vivirán detrás de mí No me faltará nada Aunque mi padre Y mi madre me dejaren Dios con todo A mí Me va a recoger No hay un justo Desamparado Ni su simiente Que mendigue pan Quien se conecta Al reino de los cielos Las añadiduras Le tendrán que perseguir Todos los días De su vida No es donde tú Vivas Trabajes Es que si estás En el reino Las añadiduras Te tienen Que perseguir Claro Dele un aplauso A papá Dios Pero El problema es Cuando Te empiezan a traer Las añadiduras Y le empiezas A dar la espalda Al reino Y sabes Que pasa Cuando le da La espalda Al reino Por las añadiduras Las añadiduras Se empiezan A alejar De ti Y cuando Te das cuenta Te sientes seco Te sientes vacío Te sientes triste El hijo Pródigo Cuando tuvo Las añadiduras Le dio La espalda A su padre Y sabe Que terminó Terminó Sin padre Y terminó Sin añadiduras Comiendo comida De cerdos Pero cuando Él regresó A la casa Del padre Sabe Que encontró En la casa Del padre Pan Vestido Zapatos Y anillos Porque quien Busca el padre Las añadiduras Le tendrán Que perseguir Todos Los días De su vida Un aplauso A ellos También vamos Ese aplauso No te faltará Sustento Ni abrigo Porque tienes El reino Ponga la mano Aquí Diga conmigo El reino De los cielos Está dentro De mí Te pongo Otro ejemplo Pedro Salió Toda la noche A buscar Las añadiduras Pedro era Pescador Tenía una Empresa De pesca Trabajó 12 horas Tirando la red Y no pescó Nada Tirando la red Y no pescó Nada Tirando la red Y no pescó Nada A ver Si usted Después de Tres horas De tirar la red Y no pescó Nada ¿Qué es lo mejor? Dejar de perder El tiempo No es cierto Pero porque Pedro Después de Tres horas De tirar la red No pescó Nada Seguió insistiendo Déjeme pensar Seguro tenía Tanta necesidad Tenía De repente Que pagar Su planilla De repente Tenía que Pagar Su casa Que la perseverancia De tirar la red Era la motivación Su necesidad Porque a veces Lo que nos motiva Esforzarnos Son nuestras necesidades Doce horas Y no pescó Nada Pasó la madrugada Llega al puerto Está lavando Las redes Yo me imagino Que mientras Pedro lavaba Las redes Estaba pensando De ahora Cómo pago Ahora Cómo hago No sé cuántos De nosotros En algún momento Nos hemos visto Enfrentado Ese tipo De situaciones Sobre todo Los emprendedores Que día a día Tenemos que ver Cómo sacamos adelante Todos nuestros proyectos Ahí estaba Pedro Y de repente Aparece el reino Jesús Y le dice Jesús Préstame tu barca Para predicar Y dice que Jesús Le tuvo que rogar Pedro en aquel momento No vio atractivo Buscar el reino Porque tenía una necesidad Pero sabe Qué hizo Pedro Se dio Y prestó su barca Y Jesús Se aparta un poco De la orilla Y empieza a predicar Cuando Jesús Termina de predicar Reino de los cielos Principios Promesas Y enseñanzas Ahora sí Le dice Tira la red Y le dice Pedro maestro Yo toda la noche He estado intentando Buscar las añadiduras Y tú me dices Que tire la red Aquí no funciona La pesca Funciona en alta mar No en la orilla Y Jesús le dice Tira la red Y sabe Qué dijo Pedro Sabes Toda la noche He estado tratando Y no puedo Pero en tu palabra Diga fuerte conmigo En la palabra Vamos Diga fuerte En la palabra Tiraré la red Y Pedro tiró La red Y sabe Qué le pasó Lo que en 12 horas Sin el reino No tuvo En un instante Conectado con el reino Obtuvo la pesca Que lo iba a sacar A él adelante Y a toda tu familia Te vengo a profetizar Que por vivir Conectado al reino De los cielos Tendrás tu pesca Milagrosa Y las añadiduras Te tendrán Te tendrán Que perseguir Todos los benditos Días De tu vida Quien se conecta Al reino Las añadiduras Lo persiguen Cuando Pedro Tiraba la red Los peces Subían Pero cuando Pedro Tiró la red Conectado Con una palabra Del reino Los peces Se metieron A la red No es lo mismo Buscar las añadiduras Por sí mismo A que por buscar El reino Las añadiduras A mí me tengan Que perseguir Por eso tu relación Con Dios es clave Para tener una vida Próspera Para tener un matrimonio Estable Para tener una vida En paz Para tener salud mental Para tener salud Emocional Buscar el reino Ahora Pedro No solo encontró En el reino Añadiduras Pedro fue salvo Y fue Y fue lleno Al Espíritu Santo Y fue convertido Un apóstol Pasó de ser Un pescador A un apóstol Cuando se conectó Con el reino Pedro descubrió Su propósito De vida Señoras y señores Cuando tú te conectas Con Dios Vas a encontrar El propósito Por el cual naciste Le vas a encontrar Sentido a todas Las dificultades Que has vivido En tu vida Le vas a encontrar Una razón A cada prueba Le vas a encontrar A tu vida Muchas explicaciones Sin Dios Hay muchas cosas Inexplicables Con Dios Hay muchas cosas Que cobran sentido La Biblia dice Que los que amamos A Dios Todas las cosas Nos ayudan A bien Lo que hoy Estás viviendo Tranquilo Dios lo va a usar Para cumplir Su propósito La prueba Que hoy estás Atravesando Saldrás en victoria Dios la va a usar Para cumplir Su propósito La dificultad En casa Que hoy tienes Dios la va a usar Para cumplir Su propósito La situación Financiera Tranquilo Dios la va a usar Para cumplir Su propósito Dios te escogió Desde el vientre De tu madre Para conectarte Con el reino Y suplir Todas tus necesidades En esta tierra Hoy le estoy Predicando A una iglesia De propósito A una iglesia De destino Y a una iglesia Con llamado Del cielo Dale un aplauso A Papa Dios Porque Él Te escogió Para cumplir Un gran propósito Toca al que está Su lado Y dígale En Dios Haremos proezas Toca al otro Que está su lado Y dígale En Dios Cumpliremos Nuestro propósito Tranquilo Tranquila Hija Tranquilo amigo Todo lo que ha pasado Tranquilo Lo de las sedes Todo lo que ha pasado Es parte de un plan Y un propósito De Dios Lo que tenemos Que hacer Es que sin importar Lo que vivamos No nos separemos De ese propósito Ahora Pedro Así como Moisés Así como Daniel Así como Josué Así como David Así como cada hombre Mujer Como Esther Como Débora Como Noemí Como Ruth Ellos caminaron En diferentes niveles Para ver las añadiduras Y para ver su propósito Cumplirse Y vamos a ver Hoy Esos tres niveles Para que tu propósito Y las añadiduras Se cumplan en tu vida El primero de ellos Quiero que lo anotes Por favor Se llama El nivel de la Gracia Quiero que digas Conmigo La gracia de Dios Me alcanzó Pastor Que es gracia La gracia es un regalo Que nosotros Recibimos Que no merecemos Para recibir gracia No se ocupan Métodos Es simplemente Un regalo Si yo Le quiero decir A ella Que le quiero Regalar algo Que tiene que hacer Ella Te quiero regalar Algo Que tiene que hacer Ella ¿Qué tuvo que hacer Ella para recibir Un regalo Simplemente Recibirlo Diga conmigo La gracia Se recibe No tienes que hacer Nada para recibir Gracia Eso es un regalo Que Dios te da Miren el caso De Moisés Moisés Está sacando El pueblo De Israel De Egipto Y va a tener Una conversación Con Dios Sube a la montaña Tiene una conversación Con Dios Y dice En Exo 33 13 Ahora pues Le dice Dios Moisés a Dios Si haya dado Gracia a tus ojos Te ruego Que me muestres Ahora tu camino Para que te conozca Y haya gracia En tus ojos Y mire que esta gente Es pueblo tuyo Y Jehová Dijo a Moisés Verso 17 Y Jehová Dijo a Moisés También haré Esto que me has dicho Por cuanto Ayúdeme a leer Por cuanto Has hallado Haré esto Que me has dicho Por cuanto Has hallado ¿A dónde? Y te he conocido Por tu nombre Usted no le puede Regalar algo A alguien Que usted no conoce El día En que tú Conociste a Jesús La gracia De Dios Cayó sobre ti Y donde Quiera que tú Vayas La gracia De Dios Está contigo Porque fue un Regalo Que Él te dio Levante su mano Y diga Como hijo De Dios Estoy lleno De la gracia De Dios De que Estás lleno Por eso A ti No te pasan Desgracias Porque tú Estás lleno De gracia Pastor Pero es que Tuve un accidente En medio De ese accidente Verás la gracia De Dios Pero pastor Me robaron Me robaron Tal dinero En medio De eso Que te robaron Verás la gracia Que es lo que Te quiero decir Que los hijos De Dios No vivimos Esperando Desgracias Porque los hijos De Dios Vivimos llenos De la Es un regalo Miren lo que dijo Cuando hablamos De la gracia Estamos hablando El regalo De la salvación El regalo De la vida eterna El regalo De la bendición El regalo De nuestra familia Miren lo que dice Efesios 2 5 Y aún estando Nuestros Aún estando Nosotros muertos En pecados Nos dio que Vida Juntamente con Cristo Porque por Sois que Salvos Diga conmigo Cuando yo muera Me voy a ir al cielo Por la gracia De Dios Cuando te mueras Te vas a ir a donde Por qué Hiciste sacrificios Para entrar al cielo Tuviste que pagar Dinero para entrar Al cielo Que tuviste que hacer Aceptar el regalo Recibir la gracia Pero sabes que lo mejor Que esa gracia No solo es tuya Esa gracia También será Para los hijos tuyos Porque dice la Biblia Será salvo tú Y también toda tu casa Iglesia Dele gracias a Dios Que usted está lleno De su gracia Y que tu familia También está lleno De su gracia Que esa gracia Te trae a ti Bendiciones en esta tierra Pero esa gracia También te llevará a ti Cuando tú mueras Sabe que es esa gracia Dios va Hace esa gracia Te da esa gracia Para protegerte Y para cuidarte Ser hijo de Dios Es tener la gracia De Dios Y eso me encanta Eso me encanta Orale conmigo El verso 8 Porque por gracia Sois que Salvos Por medio de que Ok Entonces la fe Es como Es lo que yo uso Para recibir La gracia Señor Jesús Abro mi corazón Y te recibo Con mi Señor Y Salvador Esa fe Me trajo La gracia De Dios Es como Que ella me diga Que yo le diga A ella Llega mañana A mediodía Porque a tal zapatería Porque te quiero Regalar unos zapatos Para ella Obtener ese regalo Tiene que creer En lo que yo Le estoy prometiendo Y si ella Usa su fe Ella llega Mediodía Y recibe El regalo No sólo porque Yo se lo prometí Sino porque Ella lo creyó El Señor Necesita Que creamos Que somos Portadores De la gracia De Él Y donde quiera Que vayamos La gracia De Dios Está con nosotros La evidencia Que la gracia Está contigo Se llama El Espíritu Santo Cada vez Que sientes Al Espíritu Santo Es Él te recuerda Que tienes La gracia De Dios Sobre tu vida Nunca más Volverás a ver Desgracias Porque tú Estás lleno De la gracia Oh ya siento Al Espíritu Santo Levanta su mano Toca Los Espíritu Santo Y di conmigo Tengo la gracia De Dios Tengo la gracia De Dios Te dice a ti El Señor Mujer No temas Yo tengo El control De tu casa Porque tú Tienes la gracia De Dios No es Que somos Exentos De vivir pruebas Es que Veremos La gracia De Dios Aún en la prueba No es que Somos Exentos De que a veces Las cosas No nos salgan Bien Es que cuando Las cosas A nosotros No nos salgan Bien Dios tomará El control Para hacerlas A nuestro bien La gracia De Dios Está con tu casa Está con tu familia Está con tus hijos Cuántos se alegran Que son portadores De la gracia Sabe que es Tener gracia Que es ser salvos Y sabe que es ser salvos Que tenemos vida En la vida Porque hay gente Porque hay gente Que están muertos En la vida Más tú y yo Por la gracia De Dios Tenemos vida En la vida Tu matrimonio Tiene vida Tus negocios Tienen vida Tus relaciones Tienen vida Tus sueños Tienen vida ¿Por qué? Porque la gracia Es tener vida En la vida Hay mucha gente En la vida Muerta Hay mucha gente En la vida Con relaciones Muertas Hay mucha gente En la vida Con negocios Muertos Hay mucha gente En la vida Con su alma Muerta Pero nosotros Los hijos de Dios Por recibir a Jesús En el corazón Tenemos vida Y vida En abundancia Vida en abundancia Pero vamos Al segundo nivel Ah si pastor Tengo la gracia De Dios Este se llama El nivel De su favor El nivel De su favor Primero la gracia Él te salva Es un regalo Pero luego Te da el nivel Del favor De Dios Éxodo 33 14 Y le dijo Dios A Moisés Mi presencia Irá contigo Y te daré Descanso El favor De Dios Es Dios Apoyándote En lo que tú Haces La gracia Es Dios Dándote vida Eterna Pero el favor De Dios Es Dios Apoyándote En tus decisiones En la sabiduría De Dios Para que tomes Decisiones El favor De Dios Es la inteligencia De Dios Sobre ti El favor De Dios Fue esa llamada Que te entró Y usted dice No lo puedo creer Esto fue Dios Y Dios te dice Si fue un favor Que yo te estoy haciendo No le ande pidiendo Favores al hombre Cuando usted ya tiene El favor De Dios Sobre su vida El favor De Dios Es el respaldo De la presencia De Dios Dios le dijo A Moisés No solo Mi gracia Está contigo Sino que Mi presencia Irá Contigo Donde quiera Que tú vayas El favor De Dios Te abrirá Puertas Frente A los negocios El favor De Dios Te abrirá Puertas Aún dentro De tus familiares Cuando tú Necesites Que Dios Te ayude Dile Señor Dame tu favor Para ir ofrecer Este negocio Dame tu favor Para ese contrato Señor Dame tu favor Para poder educar A mis hijos Dame tu favor Porque el que tiene El favor De Dios Todo lo que haga En esta tierra Le saldrá Muy bien Cuando tú Mira, mira Cuando tú Te apartas Del reino Como expliqué Ahora Estás Estás Pisoteado Estás Bajándote Del escalón De la gracia Y te estás Bajando Del escalón Del favor De Dios Pero cuando tú Te metes Al reino Te subiste En escalón De la gracia Y te subes En escalón Del favor Y el que vive En el escalón Del favor De Dios Tendrá El respaldo De Dios En todas Las cosas Que emprenda En esta Tierra Pues dale Gracias a Dios Que su favor Está contigo Que él te va A abrir puertas Que él te va A dar conexiones Por el favor De Dios Conocerás A tu esposa Por el favor De Dios Conocerás A tus hijos El favor De Dios Es Dios Haciendo Conexiones Es eso Que la gente Dice Es que Usted Que raro Usted Todo le sale Bien Y si Tengo el favor De Dios Que puedo Hacer Mira lo Que lo Que dice Génesis Capítulo 39 Verso 2 Magio Va Estaba Con Quien Con José Día Conmigo Dios Está Conmigo Con Quien Está Dios Y fue Varón Y como Y como Fue José Varón Que Próspero Y estaba En la casa De su amo El egipcio Verso 3 Y vio Su amo Que vio Su amo Que Jehová Que tenía El favor De Dios Que vio Su amo Que todo Lo que José Hacía Jehová Le hacía El favor A José De que Todo Lo que José Tocaba Dios Lo hacía Prósperar Yo quiero Vivir así Yo quiero Casarme Y que Mi matrimonio Sea Próspero Yo quiero Emprender Un negocio Y que A mí Me vaya Bien Y la Única Forma Es Proteger El favor Que Dios Tiene Sobre Mí Por favor Yo quiero Que entiendas Esto El favor De Dios Dependerá De tu Mentalidad Que es Favor Es la Presencia De Dios En tu Vida Pero la Presencia De Dios En tu Vida Necesita De tu Mentalidad Porque si Tú te Ves Miserable Dios No le Hace Favores A gente Miserable Si Tú te Ves Un Desgraciado Dios No anda Haciéndole Favores A los Desgraciados Tú Tienes Tienes Que verte A ti Mismo Como Dios Te Ve Dios Te Ve lleno De su Gracia Y Dios Te Ve lleno De su Favor Así Te Tienes Que Ver Tú Porque Tu Unción Está Limitada A tu Mentalidad Vas Ir A Meterte En Algo Grande Ve Y Métete Porque Tienes El Favor De Dios Vas Ir A Trabajar Ve Y Trabaja Siendo El Mejor Porque Tienes El Favor De Dios No Te Sientas Pequeño No Te Sientas Menor Porque El Favor De Dios No Es Para Gente Que Se Siente Pequeña A Gente Que Se Siente Lastimada Quien Anda Sobornando Y Mintiendo Es Porque Cree Que Solo Con El Favor De Los Hombres Pude Conseguir Algo Nosotros Caminamos Con La Frente En Alto Caminamos Soñando Caminamos Visionando Caminamos Creyendo Por La Mejor Familia Por Los Mejor Negocios Por Las Mejor Empresas Caminamos Creyendo Por El Mejor País Porque Ustedes Se Creen Los Mejores Sencillamente Porque Tenemos El Favor De Dios Sobre Nosotros Y Nos Tenemos Que Creer Conforme Lo Que Nos Tenemos Vamos De Una Plana No De Una Plana No No Ustedes Que Va Parece Que No Tienen El Favor De Dios Ya Conmigo Yo Tengo El Favor De Dios Pero Ese Nivel Es Bueno Pero Es Bien Egoísta Porque Es Pedirle A Dios Que Haga Algo Por Mi La Gracia No Hice Nada El Favor Si Ocupa Mi Mentalidad Pero Está El Tercer Nivel Que Es El Que Este Día Dios Nos Quiere Dar A Todos Se Llama El Nivel De La Gloria Gracia Regalo Vida Eterna Favor Su Presencia Respaldando Lo Que Hacemos Pero Gloria Es Dios Mismo Contigo La Gloria De Dios No Es Para Que Él Me De Algo La Gloria De Dios Es Que Yo Quiero A Él Para Mí La Gloria Es Que Yo Quiero A Dios No Algo De Dios La Gloria No No Si Tengo Salud O No Tengo Salud La Gloria No Es Si Estoy Feliz O Estoy Triste La Gloria Es A Dios Mismo Para Mí Donde No Quiero Otra Cosa Más Que A Dios La Gloria Es Que Aunque Me Divorcie Yo Quiero A Dios La Gloria Es Que Aunque El Doctor Ha Dicho Que El Cáncer Regresó Yo Igual Quiero A Dios La Gloria Es Que Acabo De Pegar Un Contrato Millonario De Dólares Pero Igual Yo Quiero A Dios Más Que El Contrato Porque Quien Vive Protegido En La Gloria Protege El Favor Y La Gracia Que Es De Él No Si Me Estoy Explicando El Problema De Mucha Gente Que Cambia La Gloria De Dios Por La Gloria De Los Hombres Que Cambia La Gloria De Dios Por La Gloria Del Trabajo Que Cambia La Gloria De Dios Por La Gloria Del Éxito Terrenal Y No Se Dan Cuenta Que Envolverse En La Nube De La Gloria De Dios Es Proteger El Favor Que Está Contigo Y Proteger La Gracia Que Trae Salvación A Ti A Tu Casa Lee Conmigo Lo Que Dice Éxodo 33 Versículo 18 Entonces Moisés Le Dijo Te Ruego Que Me Muestres Tu Gloria Cuantos De Los Que Están Aquí Quieren La Gloria De Dios Para Sus Vidas No Bajes Tu Mano Por Favor Porque Si Hay Alguien Que Quiere La Gloria De Dios Para Ti Es El Mismo Dios Y La Gloria De Dios Es El Espíritu Santo Llenando Tu Vida Y Cada Vez Que El Espíritu Santo Te Toca Estás Siendo Envuelto En Su Gloria Dame Tu Tocala Espíritu Santo Llénala Más Más Hoy Es El Día Que Dese A Dios Más Que Las Bendiciones Llena Toda Moisés Le Dijo Yo Visto El Mar Abrirse Yo Visto La Columna De Fuego Yo Vi Las Plagas En Egipto Yo Vi Tu Favor Pero Hay Algo Que Yo Quiero Ver Que Moisés Yo Quiero Ver Tu Gloria Llénala Espíritu Santo Más 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 Hay una unción Que está Cayendo Acá Tu Fe Atraje La Gloria Es Simplemente Desear Y Decirle Señor Yo Te Quiero A Ti Más Que Cualquier Cosa En Esta Tierra No Me Importa Si Todo Está Bien O Está Mal Yo Quiero Tu Gloria Más Este Auditorio Se Llena De La Gloria Las Sedes Se Llenan De La Gloria Llenos 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 De Gloria Porque La Gloria Es Desear A Dios Como Él Es Es Desear Al Espíritu Santo Como Él Es Es Desear Que El Espíritu Me Embriague Es Decir Que El Espíritu Me Llene De Fuego De Gozo De Paz Que El Espíritu Haga Conmigo Lo Que Quiera No Me Importa Si Si el Favor De Dios Se Cumplió No Se Cumplió Solo Yo Quiero A Dios La Gloria Es Dios Mismo Llenando Tu Vida Beban Del Espíritu Santo Él Está Aquí La Gloria No Es Querer Algo De Dios La Gloria Es Querer A Dios Sin Importar Nada Más No Es Que Dios Me Bendiga Que Dios Me De Un Trabajo Es El Favor Tranquilo Ese Favor Está Protegido Está La Gloria Pastor Es Que Perdí Tal Cosa Tranquilo La Gloria De Dios Te Dará El Favor Para Que Tú Lo Restituyas Pero No Te Preocupes Este No Es Su Momento Para Ya Tienes La Gracia Este No Es Un Momento Para Pedir El Favor Este Es Un Momento Para Decirle Señor Yo No Quiero Tu Favor Yo Te Quiero A Ti Como Eres Déjame Ver Tu Gloria Señor Déjame Sentirte Quiero Que Me Llenes Que Llenes Mi Matrimonio De Ti Yo No Sé Cuántos De Ustedes Se Han Drogado En Su Vida Y Se Han Metido La Droga Y La Sensación Que Causa La Droga Porque Andan Buscando Alegría Andan Buscando Llenar Ese Vacío La Gloria De Dios Viene A Llenar Los Vacíos Del Ser Humano La Gloria De Dios Te Viene A Llenar De Paz La Gloria De Dios Te Viene A Llenar Tu Corazón Sabe Que Llena La Gloria Llenan Los Vacíos Emocionales Que Nuestros Seres Amados Crearon En Nosotros Cuando No Supieron Tratar Diferentes Áreas Crea El Vacío Que Ese Hombre Dejó Cuando Te Abandonó La Gloria De Dios Y Este Es Un Momento Para Pedirle Que Nos Inunde De Su Gloria Sabes Que Cuando Una Persona Se Somete A La Gloria De Dios Empieza A Ser Transformado De De Una Gloria Otra Gloria Y El Señor Dice Para Visión De Impacto Y Para Los Hombres Y Mujeres Que Están Aquí Hoy Mírame Si Tú Tienes Hambre De La Gloria De Dios Hoy Dios Te Va Llevar De Una Gloria Otra Gloria Si Te Te Venido Seco Y Te Va A Manantiales De Agua Si Te Has Sentido Un Desierto Y El Señor Te Va A Agua Para Vencer Ese Desierto Dice Atentido Cargado Dios Te Va A Las Fuerzas Para Seguir Llevando Esa Carga Hoy La Gloria De Dios En La Nube Que Viene Sobre Ti A Proveerte Lo Que Tú Necesitas Sabes Que Necesitas Más De Dios Tú Necesitas Más Dinero Ocupa Más De Dios Tú No Necesitas Más Ayuda Del Hombre Ocupa Más De Dios Y Si Hoy Te Atreves A Recibir Más De Dios Prepárate Para Ver Su Gloria Moisés Le dijo Yo Quiero Yo Quiero Yo Quiero Ver Tu Gloria Yo Vi El Quiera Mírame Cualquiera Puede Estrenar Un Carro Cualquiera Puede Estrenar Una Casa Cualquiera Puede Tener Millones Pero Hay Algo Que No Cualquiera Tiene Y Es Ver La Gloria De Dios Sobre Su Vida Y Dios Quiere Mostrar La Gloria En Este Avivamiento A Los Hombres Y Mujeres Que Deseen Esa Gloria Me Pregunto Hay Gente Aquí Hoy Que Quiere La Gloria Que Quiere La Gloria Que Quiere La Gloria La Gloria Es Dios Mismo Sobre Mí Es Ser Lleno Del Espíritu Santo Alguien Le Puede Un Aplauso A La Gloria Alguien Puede Gritar A La Gloria Alguien Puede Desear La Gloria La Gloria Es Para Hombres Y Mujeres De Mentalidad Grande La Gloria No Es Para Gente Limitada De Mentalidad Que Dice Yo No Puedo A Mi Nadie Me Ama No La Gloria Es El Espíritu Santo Llenando Los Corazones De Gente Que Tiene Una Mentalidad De Grandeza Sabes Que Cada Gloria Hay Una Transformación Hoy Es El Día De Sufrir Una Transformación En Nuestro Corazón Hoy Es El Día Que La Gloria De Dios Te Llene Hoy Es El Día Para Sentir A Dios Como Nunca Lo Había Sentido Dios No Es Una Teoría Dios No Es Teología Dios Es Presencia En Sus Hijos Y Quien Ame La Presencia Tendrá Que En Su Casa Y Lo Que Hoy Viniste A Recibir Te Lo Vas A Tener Que Disfrutar En Tu Propia Casa En Tu Cuarto En Tu Habitación Porque La Gloria De Dios No La Encierra Un Edificio La Gloria De Dios Está Donde Tú Vayas La Gloria De Dios Irá Contigo Se Acuerdan Cuando Jesús Llegó A Resucitar A Marta Perdón A Lázaro Que Le Dijo Jesús A Marta Porque Marta Le Dijo Mira Si Tu Hieras Estado Aquí Mi Hermano Lázaro No Muere Y Ya Tenía Cuatro Días De Muerto Ya Él Olía Mal La Gloria De Dios Puede Venir A Cambiar Lo Que Ya El Hombre No Pudo Cambiar La Gloria De Dios Puede Cambiar Lo Que La Medicina Ya No Puede Cambiar La Gloria De Dios Viene A Cambiar Lo Que Las Leyes Naturales No Pueden Cambiar Y Marta Le Dice A Jesús Maestro Mi Hermano Hace Cuatro Días Murió Y Mi Hermano Ya Huele Mal Su Cuerpo Se Está Descomponiendo Yo Quiero Que Entiendas Esto La Parte Natural Del Hombre No Puede Resolver Las Cosas Que La Gloria De Dios Si Puede Resolver Porque La Gloria Es Dios Mismo Déjame Recortarte Quien Es Dios Dios Fue El Que Hizo El Sol Que Nos Alumbra Cada Día Dios Fue El Que Hizo La Noche Que Nos Abriga Cada Momento Que Vamos A Dormir Dios Fue El Que Hizo El Aire Que Cada Segundo Respiramos Dios Fue El Que Hizo El Cuerpo Que Nosotros Tenemos Ese Es El Dios Que Quiere Llenarte A Ti De Su Presencia Para Él Poder Darte Lo Único Que El Ser Humano Necesita Recuerde Esto Cuando Adán Fue Creado Estaba Muerto No Tenía Cuando Dios Sopló Sobre Él Lo Que Estaba Muerto Cobró Vida Lo Que Estaba Muerto Cobró Vida Cuando Dios Se Metió Dentro De Adán La Vida Cobró Vida La Vida Cobró Vida La Vida Cobró Vida Vas A Empezar A Tener Vida En Tu Vida Vas A Empezar A Tener Vida En Tu Vida Y Jesús Le Dijo A Marta Ve Quita La Piedra Pero La Mentalidad De Marta Era Demasiado Pequeña Y Le Dijo No Y El Señor Dice Mi Gloria No Es Para Gente Que Tiene Una Mente Corta Porque La Unción Es Para Gente Inteligente Quien Quiere Ver La Gloria De Dios Es Para Gente Atrevida Quien Quiere Ver La Gloria De Dios No Es Para Aquel Que Tiene La Gloria De Dios Es Para Los Ancianos Como La Gloria De Dios Es Para Los Niños La Gloria De Dios Es Para Los Profesionales Como La Gloria De Dios Es Para Que Aquellos Que Repente No Saben Ni Leer Y Es Es Para La Gloria de Dios Es Para Todo Hombre Y Mujer Que La Desee Quien Tiene Gloria Camina Con Favor Quien Tiene Gloria Camina Con Gracia La Gracia Te De La Eternidad El Favor Te Da El Espaldo En Lo Que Haces Y La Gloria Es Dios Cubriéndote Llenándote Saciéndote Embriagándote Dándote Lo Que Él Sabe Que Tu Corazón Necesita Y Jesús Le Dijo A Marta Quita La Piedra Y Cuando La Piedra Mental Se Quita Jesús Se Paró Frente A Lázaro Y Le Dijo Ey Ey Lázaro Ven Fuera Y Lo Que Estaba Muerto Después De Cuatro Días Cobró Vida Jesús Le Dijo A Marta Y Es Lo Que Dios Hoy Te Dice A Ti No Te He Dicho Que Si Tú Crees Verás La Gloria De Dios Iglesia Si Creemos Vamos A Ver La Gloria De Dios Levanta Tus Manos Donde Dios Se Lleno De La Gloria De Dios Que Tu Matrimonio Sea Lleno De La Gloria De Dios Que Tu Empresa Sea Lleno De La Gloria De Dios Que Tu Salud Se Llena La Gloria De Dios Que Tus Sueños Sean Llenos De La Gloria De Dios Que Tu Juventud Que Lo Mejor Etapa De Tu Vida Se Llena De La Gloria De Dios Que Hoy Dios Te Llene De Su Gloria Que Hoy Dios Te Llene De Su Poder Que Hoy Dios Te Llene De Su Presencia Que Este Sea El Día Donde Comiences A Ver La Gloria De Dios Como Nunca Antes La Habías Visto